Feri Gallen This is original Big up dog Virgilio, John B Sound SF, Big Bang Tingin' on After Hour After Hour The Mix, D&D again Who no ready? This is original Everybody a final Desde por la mañana Y a bailar este tema Toda la semana Ye ye Y lo coges con ganas Oh 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 Su danza es africana Ey ye Llegas a la disco sobrada Exótica y bien perfumada Rica como piña colada Mami siempre te veo activada Uh oh oh Casina, Casina Cuando se mueve una de cara Casina, Casina Nadie se cree lo buena que ya esta Te ves espectacular Es espectacular Eres tan profesional Yeah Báilame pegadito y hasta el piso Me descontrolo con tu pelo rizo Yo se que tu me has hecho un hechizo Óyeme mami te lo garantizo Me encanta baby como lo haces mami Soy muy fan de ti dame todo pa mi Me encanta baby como lo haces así Vente pa aquí quiero todo pa mi Vente pa aquí quiero todo pa mi Vente pa aquí quiero todo pa mi Na 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 After Hour Radio I know Vente pa aquí Vente pa aquí After Hour Vente pa aquí Dap 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 D ¡Gracias!